¿Sabías que? En Dragon Ball, existen muchas técnicas de todo tipo, y siendo las poses de batalla una de las más excéntricas, las cuales si bien casi no tienen un uso real en combate, sirven como sello personal de algunos grupos, y siendo las fuerzas especiales Ginyu los usuarios más conocidos. Sin embargo, ¿sabías que? Existen otros 5 equipos de 3 o más personajes que hacen poses de batalla como marca insignia. El primero es el Escuadrón de Cooler, los cuales hacen una breve pose coordinada poco antes de entrar en acción. El segundo es la Fuerza Sigma, un grupo de máquinas mutantes que realizan una pose conjunta antes de empezar un combate. El tercero son los Hermanos Parapara, quienes aparte de su danza hipnótica, también cuentan con una ridícula pose en equipo que ejecutan antes de combatir. El cuarto son las Tropas del Orgullo, quienes con excepción de Jiren, realizan una serie de exageradas poses antes de pelear. El quinto es el Escuadrón de Doncellas del Universo 2, que hacen la pose de formación para transformarse, y una vez ellas son eliminadas, los miembros restantes lograron asumir el mismo poder. Y finalmente el sexto son las Fuerzas Taino, un grupo de alienígenas mostrados en Xenoverse que hacen poses antes de combatir.